Buenas noches, ¿cómo estás amigo? Don Eurito, muy bien. Oye, no sé qué tiene que pasar para que estos fulanos con el figura a la cabeza se corten un pelo. ¿Qué será lo siguiente? Pedirnos a cada español que nos saquemos medio litro de sangre y no lo sé. Es decir, esto ya funciona como si fuera su cortijo. Vamos, ni en los sueños más húmedos de Alfonso Guerra hubiera imaginado una disposición del poder tan total y tan absoluta, Eduardo. Sí, la verdad es que Felipe González con 202 escaños andaba menos y de forma menos autoritaria que este golpista que es Pedro Sánchez. Y cada día procede a dinamitar un elemento del Estado, un elemento de las instituciones y hoy ha tocado al constitucional. Pero vamos, en fin, está la derogación de la sedición que está, en fin, se produciera más pronto que tarde. Está la malversación que dará ese paso, que nadie tenga ninguna duda. La derogación de la malversación y la legalización del robo de dinero público será un hecho más pronto que tarde. Y, en fin, esto es el pan nuestro de cada día. Es verdad que cada escándalo solapa al anterior y estamos hablando de escandalazos. Con lo cual, eso provoca que la memoria ciudadana sea muy selectiva porque, ya digo, es que él se va superando no semana a semana, no mes a mes, es día a día. Y, bueno, menos mal que el Tribunal Supremo, por ejemplo, en el tema de esa barra basada que es el Black Friday de la señora Montero, de Irene Montero, pues les ha parado los pies y ha hecho lo que, desgraciadamente, tenía que hacer de acuerdo con esta desgraciada ley que ha sacado adelante esta desgraciada ministra de Igualdad, que es Irene Montero. Está absolutamente claro. Por cierto, hoy el Supremo le ha dado la primera respuesta al figura y a la ministra de Igualdad, que tanta guerra nos está dando, es lo único en lo que no nos da igual. A ver si el día que se vaya, tanta paz le dé Dios como descanso nos deje. Y, bueno, pues ha procedido a revisar la sentencia de los violadores o agresores sexuales del caso de la gimnástica arandina, de Aranda de Duero, y efectivamente les ha elevado las penas, pero, claro, no en el sentido probablemente que le hubiera gustado al gobierno porque lo que han dicho arreglón seguido es que sin esta maldita ley Montero, sin esta maldita ley del sí es sí, las penas hubieran podido ser muy superiores todavía, Eduardo. No, bueno, lo que ha hecho es bajar de 10 a 9 años la condena, pero sobre todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la ley Montero, la ley del solo sí es sí, se podrá aplicar en beneficio del reo, porque es que, en fin, la violación con agravante, que es el tipo más duro en este tipo de conductas aberrantes, en ese caso de delito más grave de una agresión sexual, la pena antes oscilaba entre los 12 y 15 años de cárcel y ahora el mínimo está en 7 y el máximo sigue estando en 15, de decir que cuando se estaba elaborando la ley esta semana bajó el máximo de 15 a 12 años. Es decir, si tú bajas la pena máxima por violación de 15 a 12 años que estaba antes, de 15 a 7, lo que es evidente es que un tribunal no puede hacer otra cosa desgraciadamente que es reducir la pena a los violadores. Y eso es culpa, es gracias a Irene Montero. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Te robo dos minutos más, Eduardo, simplemente, aunque es un asunto que trataremos en la última media hora de este programa. Oye, qué escándalo lo del Colegio Balear, lo del Colegio Lasalle, una individua que además parece ser que tiene probadas simpatías con la causa independentista, que pone a 30 alumnos en la puñetera calle simplemente por estar orgullosos de sacar una bandera española para celebrar los éxitos de la selección española. Esto se lo cuenta a un francés, a un alemán, a un británico y pensará, pues como no sé si te gustaban los TVOs de Asteris y Obelis, aquí en España están locos estos romanos. Nos estamos volviendo ya completamente idiotas. No, pero no hace falta irse a países mucho más modernos y con democracias de más calidad que la nuestra y con estados de derecho mucho más potentes que el nuestro. Es que usted se va a Togo o se va a Tanzania. Cualquier conducta de este tipo sería absolutamente surrealista. Es que a nadie se le ocurriría hacer una barbaridad así porque tendría una sanción penal. Y desde luego por su seguridad física nunca se atrevería a dar este paso. Pero esta es una ciudadana que estamos contándolo hoy en ECOI diario, que no acepta que le hablen en español y que habla siempre a sus alumnos en catalán. Es verdad que es profesora de catalán y los profesores, los maestros de catalán en Baleares son gentuza que se dedica a adoctrinar a los niños y a alejarles de todo lo que huela a España. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, a enseñarles e insuflarles el odio a España. Eso es lo que ocurre en Baleares. Yo lo conozco bien. Nosotros tenemos un periódico en Baleares que se llama ECOI Baleares, que fueron los primeros que dieron esta noticia y esta sujeta es de ese mundo de maestros de catalán que ya digo que en lugar de enseñar una lengua, que por cierto no es el mallorquín, es el catalán, pero bueno, en lugar de enseñarles una lengua les enseñan a odiar a España. Eso es lo que enseñan la mayor parte de los profesores de catalán en Baleares y no le digo ya en Cataluña. Está claro. Eduardo Inda, muchísimas gracias, director de OK Diario, por habernos atendido. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, maestro. Te envío un abrazo. Cuando queráis, Eurico, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte.